¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy súper contenta porque hoy tengo un invitado súper especial y adivinen quién es por la voz. Déjenme en los comentarios, si lo reconocen pongan pausa el video y pongan ahí abajo quién es. ¡Ya! ¡Que puse! ¡Es Pichi! Voy a hacer el video del Pichi con el... No se ve el Pichi ahí abajo. Pero para eso estoy... ¡Ya! Ya me cortaron la prueba. Antes de empezar el video, recordarles que se suscriban a mi canal, por favor, suscríbanse. Yo sé que lo digo, ¿no? La mayoría no lo va a ver hasta el final y dicen que se me quiere suscribirse, pero no hasta el final. Suscríbanse a mi canal en el botón de ahí abajo. Suscríbanse, suscríbanse, ¡suscríbanse! Por favor, suscríbanse. Ya de paso, si quieren, no me olvido porque hoy tiene mis 30. Se suscriban al canal de Adriano. Come pizza online. Ajá. Online. Vamos a poner come pizza online. Vamos a poner un correo. Come pizza online. Online. Un like. Suscríbanse al canal de Adriano. Pizza and love. Pizza and love. Pizza and love. Pizza and love. Ok, vamos a empezar. Vamos a hacer el video del Touch My Body. Pero igual no lo se mencionan bien, así que él toca mi cuerpo. Él me troquetea. ¡Uff! 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 ¡Voy a tocar un cuerpo! ¡Jajajajaja! Yo le tapo los ojos y con el dedo le pongo un método como la parte de fospe y tiene que adivinar cuál es el 3 interés. ¿Es esto que parte del cuerpo? Puede ser porque quiero. ¡Oh! Esto es lo periódico. Tenemos esta sábana para taparnos completamente para no poder mirar ni siquiera por la nariz. ¡No! ¡No! ¡Vamos a empezar! ¡Ah! Regla número uno. Que no sal dentro de nada. Vale. Superficie. Afuera. Piel. Un pie. No. ¿Qué parte del pie? Tobío. No. ¿Qué parte del pie? ¿Qué parte del pie? Tobío. ¿Qué parte del pie? Uno. Ya he dicho diciendo. Son tres. El... La rodilla. No. Dos. El... El juanete. ¡Sí! Porque lo dijiste en un video. La barriga. Era muy fácil. Era muy fácil porque como es así fácil. Eso sí lo voy a censurar. Esa es una bemba. Un bembó. ¡Un bembó! Un ojo. No, tres. Tres ojo. No. Te voy a ir acostumbrándolo. ¿La lengua? Sí, pero igual te metí. Me lo dije en la boca. Escucha la bembó. ¡Ven! 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 ¡Diez! ¡Ven! 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 Dale a la nada de huevo, por favor. ¡Ven! ¡Qué asco! Si me metiste el dedo en un bembó. ¡Qué bembó! En la lengua. Es el grajo. ¿Por qué por el...? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Y se limpió mi culo? ¿Qué haces? ¿Qué era el grajo? No. Vuelve. Voy. ¿Era algo aqueroso? No. ¡A ver, estáis haciendo el grajo! ¡Es palma! ¿Cómo que el grajo, mea? No, ustedes estaban con focos. ¡Un chobaco! ¿Un codo? No. ¿Un grafo? No. ¿Las rodillas? No. Esa es la cara. Esa es la cara. ¡Ay! Las rodillas. Las rodillas de pedazos. Se te va a bajar de un poco suyo. Se te va a bajar. Se te va a bajar. ¡No! Estás en culo. ¡No! ¿Qué? No sé. Ya, dale. Dime otro siguiente. Eh, la rodilla. No, no, no. No tengo peces. No, eso mismo te digas, eh. Tú no vas a tener peces, Darío. Tú lo vas a tomar con peces. Ya. 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 Era un dedo, me lo voy a sacar de aquí a Miguel, a Miguel y a Miguel. Miguel es el que os pedí, voy a dar el que no a vos. Es más alto, porque hoy es más chiquito. Miguel es el que os pedí un favorito. No pongas nada eso, Miguel. Yo lo voy a poner. Que no, mira, que cómo voy a comparar a Miguel con un trago. No, 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 no. Que es el primer nombre que me vino a la mente. Adriano, me vas a romper la uña y me van a descargar a chupula. Este es el teo, Adriano, es esto así. Adriano, es esto así. O es la entrada. Es que? Es como tierra. O es esto de aquí o es la planta del pie. Como Adriano. El entre los dedos. Adriano, tú estás haciendo violín con mi dedo. Es que. Que es, a ver, vuelve así. Vuelve a tocar. Iooo. Qué puto. Ay, perdido. Es que, es que, es que eso de los dedos. No jodas, si los cogiste así. Es que esta por tu punto. Ahí está en la cara, no sé por el lunar. A ver. no nada ya por un ¡¡GAGUME MÍA!!! ¡¡¡QUE ASCO!!! Eres todo un gran cuerpo ¿Poco es lugar? ¿De qué tamaño? pero tu estás loca muchacha ¿sale? Dice ahorita que grabó ya no Adriano es que des pinche las adivinas todas en serio ¡Gané! ¡Gané! Estamos subiendo este video al mismo tiempo. Así que si no han visto este de Adriano, corran a darle el video. Voy a dar su alcito, no me apuro. Tienes que hacer una publicación en Instagram. Porque en Instagram tengo una puta mierda de seguidores. Por favor, siganme en Instagram. A mí igual, ok. Porque tenga más, me van a dejar de seguir. Igual me siguen, por favor. Ok, mira ya. Una aplicación súper romántica. Diciendo que este es el mejor canal del mundo mundial. Y que yo soy tu youtuber favorita del mundo. Y de Cuba. Y de universo. Me pones en compromiso con muchas personas. No me interesa. ¿Metiste? Ay, me pensaba que era el mío. Ay, ay. Caí, iba a ver mi publicación. Me quedo con Lester. No puede ser, Caely es mía. Tienes que decir en la publicación en Instagram. Y de paso compartirla en tu página de Jalisco. Que la página de Cometrizo Online. Sí, Adriano. Perdiste. Perdiste, Adriano. Tienes que hacer una publicación en Instagram diciendo que yo soy su youtuber favorita de Cuba. Así. Esta es mi youtuber favorita de Cuba. Del mundo mundial. Y del universo universal. Y del universo universal. Ok, lo hago. No hay problema. Y compartirlo en tu página de Facebook. Y compartirlo en mi página de Facebook. Esto lo estamos filmando un sábado. Y el video va a salir el lunes o el martes. Así que... Va a haber como... Dos o tres días. ¿No? Dos días. La publicación va a estar dos días sin que ustedes sepan que es mentira. Porque obviamente es mentira. No es mi youtube. No es mi youtube. ¿Quién es su youtube del fernaine favorito? Caí. No. De Cuba. Que viva aquí. De Cuba. De aquí. Que viva aquí. No. Jensel. Ay. Eso igual creo que van a estar en el video. Vamos a poner todas tus partes comprometidas de la primera vez. Vamos. 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 Vamos a lo del bravo de Miguel. Eso sí lo voy a poner. Vamos a poner eso. Eso sí lo voy a poner. Tengo que ganarme el punto de campeón. Bueno. Miguel. Perdóname. No quise compararte con un pene. Perdóname. En serio. Es el primer nombre que se me ocurrió. Lo que imagínate. Lo que imagínate. Lo que imagínate. Lo que imagínate. Pero igual. Lo comparé con un pene. Imagínate que yo te comparo a ti. Con un. Eso. Ah no. Wendy te sabes copiado. Ya nada. Eso. Que voy a hacer una publicación. En internet. Diciendo que mi canal favorito. Es. El de Dina. No bailo el nanay. 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 En mi canal. Nanay. 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 Bueno, estoy aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así, déjenme un super like ahí, o un like nomás, da igual, pues espérame, déjenme en tu comentario qué tipo de video quieren ver, que nunca me dicen qué tipo de video quieren ver, por eso hago todas las mientas que hago, sí, lo que dicen es qué tipo de video no es mienta, eso es lo que me interesa, pero esa es lo que me interesa, síganme en mis redes sociales, tengo Facebook e Instagram, por ahí siempre subo fotos aquí con una Katrin directa, él tiene también, pero bueno, vamos igual, vamos a seguir, bueno, vamos a seguir, eh, recuerda que no existen imposibles, si tienen un sueño, corre y consíguelo, les mando un super besi y chau, chau.